Shalom, este vídeo es totalmente diferente a lo que he venido haciendo hasta ahora en el canal, pero creo que os va a gustar. He estado en el supermercado aquí en Israel y he comprado varios snacks, así que os voy a enseñar qué snacks veganos podéis encontrar fácilmente aquí en cualquier supermercado. Quedaos a ver el vídeo. Os voy a enseñar varios snacks, tanto salados como dulces. Entonces, algunos ya los he probado, pero otros no y los voy a probar por primera vez ahora con vosotros, así que vais a ver mi reacción, si me gusta o no. Así que bueno, empezamos con el primero. Bamba. Bamba es el snack israelí por excelencia, es parecido a los gusanitos, pero en vez de ser de maíz, es de cacahuete y está super rico, a mí me encanta. Y siempre, bueno, antes cuando vivía en España, siempre que venía algún amigo mío de Israel o algo, le pedía que me trajera bamba, porque soy super fan. Soy a cacahuete. Tenéis también, esta es como la versión normal, pero tenéis también relleno de chocolate, de jalba, de chocolate blanco. Y son todos veganos. Este es la bamba que a mí más me gusta, porque es la que está rellena de chocolate. Así que está super rico, de verdad. Si venís a Israel, os recomiendo que lo compréis, además es bastante barato. Beasley. Este creo que lo probé cuando estuve el año pasado en Israel, pero no me acuerdo mucho del sabor. De este tenéis varios, o sea, varios sabores. He cogido dos más para probarlos, que eso sí que no los he probado nunca. Y bueno, vamos a ver qué tal. Me ha dicho un pajarito que Beasley, Beas es como bocado y Lee a mí. Así que pues esa es la traducción de Beasley. Así que a ver. Es como un macarrón. Está bueno. Sabe un poco como barbacoa. Está bueno. Un poco sabe, me sabe un poco a los caskis. Y este es sabor pizza. A ver qué tal. Sí que sabe a pizza un poco. Yo creo que me gusta más el primero. Y luego este. Y he cogido estos tres como para tener una selección, pero había un montón de sabores. Y ya os digo, todos veganos. O por lo menos casi todos. Este sabor falafel, que creo que no os lo he dicho. Huele a falafel. Huele a falafel. Sí que sabe a falafel. Pero sabe a falafel de... De Lidl. Creo que me quedo con el normal. Con el Beasley normal. Pero bueno, están ricos todos. Vegale. Este es otro de los snacks más famosos de Israel. Son como pretzels. Y bueno, este ya lo había probado antes. Está rico. Se suele comer como con... Queso cremoso. Queso tipo Philadelphia. Y cosas así. Yo lo he probado con un queso que hay aquí vegano. Que es así tipo Philadelphia. Y está rico. Y bueno, es como los pretzels. Está rico. Mejor con una crema, la verdad. Que significa propósito. O sea, es una palabra fácil para los hispanohablantes. Bueno, este ya lo probé el otro día. Está rico. Son como conitos. Y creo que en España tenemos algo parecido. Pero no sé cómo se llaman. Está bueno. Es que está todo bueno, la verdad. ¿Veis? Es como un cono. Este sí que me sabe a los casquis. No sé si sabéis lo que son los casquis. Bueno. Los que sois de España lo sabréis. Está rico. Kefly. Este no lo he probado todavía. Así que lo voy a probar por primera vez también. Este sabor cebolla. Pero hay más sabores. Mirad. Este tiene la marca Parve. Bueno, me imagino que los demás también. No marca el sello Parve. Que Parve es que es un producto que no es ni cárnico ni lácteo. Que ya os expliqué en mi vídeo del casero. Todo el tema de la carne y la leche que no se pueden mezclar. Entonces yo creo que por eso hay tantos snacks en Israel que son veganos de por sí. Porque la mayoría son Parve. Entonces pues no llevan leche. Así que bueno, vamos a probarlo. Ay, no se lo he enseñado. Está muy rico. Me gusta. Sale a cebolla. Es que la cebolla me encanta. Está muy rico y además este, creo recordar que es bastante barato. Muy rico. Me ha gustado. Dubonim. Ositos. Este lo probé el otro día y me encantó. La verdad, son patatas con forma de ositos. Pero no es la típica patata como de Lays o así. No sé. Es como... Es una patata diferente. Como más suave. No sé cómo explicarlo. También me recuerda algo de España. Sabéis, esas bolsas donde te vienen como muy variados, que te viene una patata que es con forma de rueda y te viene como un aro de cebolla y cosas así. Pues se parece a la rueda de la patata. No sé si sabéis de lo que hablo, pero bueno. Está súper rico. Está súper rico. Chetos. Chitos. En España decimos chetos. Este no los he probado. Hay un montón de sabores de chetos que muchos son veganos, no todos, pero muchos sí. Y he cogido este en concreto. Podría haber cogido más, pero bueno, tampoco quiero hacer un vídeo súper largo. He cogido este porque es sabor a queso, pero es vegano. Así que bueno, vamos a probarlo. Este, pues son como delfines. A ver qué tal. Este en España, esto yo no lo he visto. Los delfines. Sabe a risquetos. Está rico. Está rico. Está muy rico. Qué bien. Tapu chips. De esta, bueno, estos son patatas fritas y también de esta había varios sabores. Este en concreto es como una crema con cebolla. Este lo probé cuando llegué aquí a Israel, ahora. Que lo tenía para pasar mi cuarentena y me gustaron mucho, la verdad. Me gustaron porque saben parecido a las leyes campesinas. Pero si no recuerdo mal, las leyes campesinas no son veganas. Y estas sí. Y están súper ricas. Tengo que probar más sabores. Pero es que quería repetir con este porque me encantó. Está súper rico. Yo amo las patatas. Bueno, esos han sido los snacks salados. Que ya os digo que había muchísimos más. Pero es que tampoco podía probarlo todo. Ahora vamos a empezar con lo dulce. Y lo primero que os voy a enseñar son estas galletas. Que son galletas con chips de chocolate. Están súper ricas. Estas sí que las había probado ya. Para que las veáis. De estas. He cogido también. Que estas no las he probado. Esta versión de aquí. Que es como de mantequilla. Y había también de caramelo. Pero esas no las compré. Y a mí me encantaban las galletas de mantequilla. Así que voy a ver estas. A ver si de verdad se parecen. Sí, están muy ricas. Saben como a vainilla. Sí, están ricas. Creo que me gustan más las de chips de chocolate. Pero esta también está muy rica. Pinuquillot. Bueno, galletas veganas. Había bastantes opciones. Me fue difícil elegir para el vídeo. Estas en concreto son... Bueno, no las he probado antes. Son yo diría que parecidas a las Oreo. Había también de café y había otras que son como de una chocolatina. Que os voy a enseñar ahora después. Así que bueno, vamos a probarlas. A ver qué tal. Son como una Oreo. Quizás saben un poquito más a vainilla. Pero sí, es como Oreo. Están ricas. Tortit. Esto es una chocolatina que a mí me encanta. Porque es un snack súper barato. Y me recuerda mucho a los huesitos. En España tenemos una chocolatina que se llama Huesitos. Que no es vegana. Yo cuando era pequeña la comía mucho. Pero esta se parece bastante. Es como una... Tiene como galleta de barquillo por dentro. Pero es con chocolate negro. Y está muy rico. Está muy, muy rico. Si venís a Israel. Os recomiendo que lo probéis. Y por último. Chuches. A ver. Ya sabéis que la mayoría de las chuches no son veganas. En España no lo suelen ser. Porque uno, llevan gelatina. Que suele ser con cerdo. Y dos. Suelen tener las golosinas que son rojas, rosas, naranjas y demás. Tienen un colorante. Que es el E120. Que es el carmín. Lo siento si os traumatizo con lo que os voy a decir. Pero ese colorante. Que lo llevan muchos productos alimenticios. Viene de un insecto. Que es la cochinilla. Se saca de la sangre de ese insecto. Entonces. Ese colorante. Ni es vegano. Ni es kosher. En Israel. Obviamente. No tienen ese colorante. Y tampoco tienen gelatina de cerdo. Pero sí que las golosinas que tienen gelatina son de gelatina de pescado. Pero bueno. He encontrado estas que son veganas. Que no tienen gelatina. Así que en los supermercados también podéis encontrar golosinas veganas. Así que bueno. Las voy a probar. Estas no las he probado. Son como aritos. Estos. Está muy rico. Se nota. Son más suaves. Se nota que no llevan gelatina. Pero a mí me gustan más así. Pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Espero que os hayáis podido sentir un poquito en Israel conmigo. Que cuando yo estaba en España me gustaba ver vídeos así de cosas de Israel. Como para sentirme ahí. Si os ha gustado. Si os gusta este tipo de vídeos. Si queréis que haga más. Decídmelo en los comentarios. Y también si queréis que haga más vídeos relacionados con la comida aquí. Porque ya os he contado en vídeos anteriores. Que lo que más me gusta de Israel es la comida. Pues decídmelo en los comentarios también. Así que nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado dadle a like. Comentad. Suscribíos. Y sobre todo compartidlo. Por fin, por fin, por fin. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.